Bueno pues, no me queda más que felicitarlos en este día tan especial, que se la pasen súper bien, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Les deseamos a todos aquellos que fueron nuestros clientes este año y a los que van a ser nuestros clientes el próximo año. Pásenselas chido, cuídense mucho, no bajen la guardia y bueno, pues un abrazo virtual para todos. Feliz Navidad. Sale, bye. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!